Música Seguimos con más NotiU, compartiendo las noticias universitarias. Ahora nos vamos a la Universidad Nacional de Tucumán, porque la Escuela de Cine cuenta con un departamento de documentación y archivo que resguarda parte de la historia de la provincia. Mirá. Música El departamento de documentación y archivo nace a partir de la creación de la Escuela de Cine, en el 2005, 2006 efectivamente ya trabajando. Nace por la necesidad de preservar todo lo producido por el Instituto Cine Fotográfico, que ha sido el primer instituto de esas características en el norte del país y dentro de una universidad nacional, en 1946. Hasta la creación de la escuela, en el 2005, todo lo producido por el ICUN, es el acervo documental ICUN que nosotros resguardamos dentro del Departamento de Documentación y Archivo. Tenemos soportes que tienen que ver con el fílmico, fotográfico, sonoro, audiovisual, papel y sonido, discos de pasta, vinilos. Entonces, las musicalizaciones y todo lo que tienen que ver con las producciones audiovisuales son los distintos soportes que integran el fondo. Esta bóveda tiene lo que el Instituto Cine Fotográfico produjo, concretamente, como su filmografía. Por ejemplo, tenés estas latas nuevas que se hizo un transfer en Cine Color y se las recambió. Tenés todos estos títulos que están esperando a ser digitalizados. Y lo que estamos haciendo es, si llegas a ver acá, nosotros estamos recambiando las latas, las sacamos de ahí, las digitalizamos y las recambiamos. Entonces, una vez que hacemos eso, ya queda guardado para la posteridad. Se consiguió un convenio con Canal 7, con la televisión pública, que tienen un transfer para fílmico muy importante, un equipo realmente de última generación. Y a través de este convenio podemos nosotros preparar los films, las películas, catalogarlas, limpiarlas y cambiarles el soporte de guarda. Aquellos que tenemos latas viejas, latas oxidadas, nos donaron latas nuevas, las Fox. Entonces, con eso pudimos hacer un cambio de soporte de las latas de guarda y con ello mandar a Buenos Aires a transferir en una calidad realmente inmejorable. El rescate de la historia audiovisual del norte argentino es una materia pendiente todavía. Estamos en proceso de recuperar todos esos saberes, toda esa producción que el ICUNT desarrolló tan efectivamente durante los 20 primeros años. La importancia que tiene recuperar esos acervos y contextualizarlos en el día de hoy a lo que han sido esas producciones y la importancia de la vinculación que tenía la universidad con institutos, con la comunidad en sí. Eso es lo que nosotros debemos rescatar. Ahora ya con un título de licenciada, bueno, venía con muchas ideas y propuestas de quizá organizar algún congreso con la red de archivos que armamos en algún momento con todos los archivos de la provincia. Y bueno, y la posibilidad de hacer muestras de todo este material que nosotros vamos recuperando, que se vea todo lo que hay acá y que se le dé el lugar que merece, porque al fin y al cabo es parte de nuestra historia. Para mí formar parte de este archivo es una especie de misión que yo elegí hacer. Yo empecé a trabajar acá como pasante y me surgió enamorarme de la historia, enamorarme de la historia de cosas de Tucupán que no conocía y saber que todo este material está en constante degradación y que la vida útil que le queda es relativamente poca. Entonces, todo lo que no se logre salvar en este contexto se pierde. Es la historia que desaparece. Entonces, ahí nace un poco el compromiso que yo tengo con el archivo. Que un poco es, no quiero hablar por todos, pero la gente que pasa por acá termina con ese compromiso, sabiendo del valor histórico de esto y lo difícil que es rescatarlo. Este departamento es heredero del patrimonio audiovisual del ex Instituto Cine Fotográfico de la Universidad de Tucumán, pionero en la producción audiovisual del noroeste argentino. Y ahora compartimos información de la Universidad Nacional del Centro porque estudiantes becarios de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Sociales se reunieron para hablar sobre el recorte de las becas Estímulo a las vocaciones científicas. Los estudiantes de Sociales y de Ingeniería de Uniceno La Barría nos autoconvocamos en una reunión a aquellos que estamos formando parte del programa de becas Estímulo para la formación en investigación del Consejo Interuniversitario Nacional ya que durante estos días experimentamos irregularidades en el pago de nuestro trabajo realizado en el mes de agosto. Esto se nos comunicó mediante un mail que momentáneamente no íbamos a estar recibiendo nuestro pago una situación que generó mucha incertidumbre y alarma entre nosotros que somos la mayoría de estudiantes avanzados que estamos realizando nuestras tesis de grado pudimos hablar con las autoridades de nuestras facultades y ellos pudieron asegurarnos que los pagos se van a estar realizando pero sin embargo nuestra preocupación se radica en que esta serie de irregularidades que estamos viviendo están afectando directamente nuestra economía y también nuestro proceso de formación. estamos atravesando una situación de malestar no solo por nuestro presente inmediato sino también por cuál va a ser el curso y la continuidad que va a tener el programa el año que viene ya se hizo una convocatoria para 2019 ya está el listado de futuros investigadores pero queremos hacer un llamado de atención y sentar un antecedente para que el próximo año no solo este nuestros compañeros investigadores estén al tanto y puedan saber manejarse en situaciones como esta y que estas irregularidades no se conviertan en un elemento cotidiano que formó parte del programa Estamos llegando al final de esta edición pero antes tenemos información de la Universidad Nacional de San Juan porque en la provincia se descubrieron nuevos restos fósiles de una especie de dinosaurio el aporte de la Universidad Pública contribuye a modificar la idea que se tenía sobre el surgimiento del tamaño de las especies en un espacio que se ha convertido en un rico yacimiento científico en el desierto sanjuanino Un nuevo descubrimiento de los restos fósiles de un dinosaurio en la localidad de Valde de Leyes departamento de CAUSETE en San Juan causó un alto impacto de nivel internacional al incorporar aspectos sustanciales del desarrollo de este tipo de especies que modifican la idea que se tenía sobre el periodo y la antigüedad en que alcanzaron un gran tamaño Investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan hallaron los restos que fueron extraídos con procedimientos de extrema seguridad y de preservación del material auténtico Al ejemplar lo bautizaron como Ingentia Prima El primer gigante colosal Herbívoro de gran tamaño con una edad de entre 205 a 210 millones de años en el periodo triásico Esta es la novedad científica Un dinosaurio que llegó a ser gigante 30 millones de años antes de lo que se pensaba que se hacían gigantes los dinosaurios en todo el mundo Hasta los niños saben que los dinosaurios fueron los animales más grandes que alguna vez han caminado sobre la tierra Pero se pensaba que se originaba ese gigantismo hace 180 millones de años Nosotros hemos encontrado gigantes de 210 millones de años acá en San Juan La verdad que la repercusión de este trabajo no solo ha venido por la novedad del dinosaurio nuevo y toda la implicancia que tuvo sino fue principalmente la importancia de la revista en la que pudimos publicarla Nosotros publicamos una revista que se llama Nature Ecology and Evolution que es una de las revistas del grupo Nature que es de las principales revistas de ciencias de la naturaleza en el mundo De hecho es la revista más conocida y de mayor impacto que tiene en el mundo Y eso, bueno, por supuesto le da un valor agregado que no viene con cualquier revista Lograr publicar en una revista de ese tipo la verdad que nos abre un montón de puertas nuevas y bueno, y sobre todo por la calidad de publicación y la calidad de exigencia que tiene este tipo de journals o de revistas internacionales En la provincia de San Juan se encuentra el yacimiento de Ichigualasto conocido turísticamente como Valle de la Luna uno de los más importantes del periodo triásico a nivel mundial y a este se le agrega el de Valde de Leyes en la cuenca de Maralles, Caucete una continuidad que permite tener un amplio panorama científico sobre el origen de los dinosaurios Nosotros llegamos a esta zona hace ya 18 años en el año 2000 gracias al informe de un señor que vivía en esa zona Luciano Leyes que a mí personalmente me comentó que habían encontrado unos huesos de ahí empezamos a ir y inclusive encontramos un dinosaurio hace 18 años que bautizamos Leyesauros en honor a esta familia Leyes Nosotros afortunadamente estamos trabajando en este sacimiento que no solamente nos está dando dinosaurios nuevos sino un grupo una fauna entera completamente desconocida para el mundo que incluye tortugas pterosaurios antecesores de los mamíferos de los cocodrilos una diversidad de formas que convivieron con los dinosaurios en un momento en la historia evolutiva muy temprana muy cercana al origen de estos grupos entonces ahora lo que nos queda por hacer es empezar a estudiar todo el resto de fauna que ya hemos encontrado y que todavía no podemos publicarla en una revista formalmente Esto es una situación que nos permite dejar muy en claro a la comunidad argentina en general la importancia que tiene el sistema universitario nacional público público que es el que le permite a la Argentina alcanzar los más altos grados y reconocimiento científico es el sistema público el que permite que la Argentina sea reconocida reconocida y hoy estamos en un momento de satisfacción y en esos momentos en que nos gusta decir que podemos presumir un poco bueno la Universidad Nacional de San Juan ha logrado con sus científicos con sus académicos este logro para el país porque ahora el país es el que es reconocido bueno tengamos en cuenta que es fruto de la Universidad Nacional de San Juan de este modo se demuestra una vez más el aporte invaluable que hace la Universidad Pública al desarrollo de la ciencia con el trabajo de campo y la difusión que le da reconocimiento internacional a estos descubrimientos y nosotros llegamos al final de esta edición de NotiU no se olviden de recorrer nuestra plataforma web de Mundo U y nos reencontramos la próxima con más información universitaria aquí en NotiU ¡Gracias! ¡Gracias!